Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? La selección de España goleó 7 a 0 a su similar de Costa Rica en partido válido por el Grupo E de la Copa del Mundo Qatar 2022. Luego de un inicio en el que los españoles se fueron con todo en busca de anotar, el primero llegó con relativa rapidez. Un certero pase al centro del área fue bien recepcionado por Dani Olmo, quien no tuvo problemas para batir el arco costarricense, con un colocado toque a los 11 minutos de juego. España dejó de ser aquella gran potencia con el Xavi, con Iniesta, con esos grandísimos jugadores. Ahora hay un cambio generacional y yo creo que podemos aprovechar eso porque no tienen esos cracks, por lo menos esos cracks, esos fenómenos ya no los tiene España y nos puede favorecer a nosotros. Mauricio, una última, ¿no? Para comprometernos un poco, un pronóstico para el partido de hoy, ¿cómo queda Costa Rica ante España? De ellos, espero que ganemos 1 a 0. 1 a 0. Bueno, compañeros, yo también voy con Mauricio, me parece muy bien, el 1 a 0. ¿Gol de? De cualquiera. La verdad que es Costa Rica, a mí me alegra que lo meta cualquiera. A mí me gustaría que Antonio Contreras que gana confianza a nuestros delanteros, pero cualquiera, como usted dice, si es de Keylor Navas que venga de Keylor Navas. Y yo sí pongo a Antonio Contreras, porque es pésimo el juego aéreo defensivo de la selección de España. Y Antonio sube bien y provoca muchas cosas. Es rápido, es pícaro, un balón puede tenerla e intentar rematar a Marco. Tal vez no se le caen los goles. Correcto. No les sobra grito de gol. A España, grábenlo, grábenlo. A España, hoy, le ganamos un gol por cero. Gol de cabeza, no sé de quién. De Waston, de Duarte, de Calvo, no sé de quién. A España le ganamos hoy 1 a 0 aquí en Alto Mama, Montenegro, Cristian, Gustavo, muchachos. Conversando con Andrea Flores en las afueras del estadio. Y ya recuerden que venderemos a Tigos por Noticias a las 3 de la tarde. Dentro de la hora y 50. Vendrá a Tigos por Noticias ya con las reacciones de Luis Fernando Suárez, de los jugadores. Y de todas las repercusiones que ha dejado esta derrota de Costa Rica. Apenas están en proceso todo, ¿verdad? Pero ya más adelante vendremos para darle más interpretación a esta derrota groserísima de la selección nacional. Así que vamos a aguantar para tener a Carlos Valderrama ya y ofrecer ángulos diferentes. Yo creo que hay alguna prensa internacional que nos está viendo con lástima. Como lo dijiste vos, palmadita en la espalda. Son pura vida y uno se siente tonto. En realidad uno se siente como el pato de la fiesta, ¿verdad? El pato de la fiesta. Sí, y ya lo de hoy todavía quedó un poquito hasta de prensa internacional del recuerdo del 2014. Porque además se repiten algunos nombres y por ahí venía algo y se hablaba del asimilito del grupo de la muerte. Ya eso se borró hoy y tómalo nada más como un dato histórico. Pero lo que más se va a recordar a partir de hoy es este 7 a 0. A ver, tenemos una oportunidad muy cercana. Tenemos dos partidos. Pero seamos sinceros. A ver, de lo de hoy, lo que hay es miedo. Se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a jugar con Japón y con Alemania? Me encantaría pensar que hagamos algo contra Japón. Pero yo no sé si en tan pocos días usted puede revertir el funcionamiento de equipo. De nada, algo competitivo en un mundial. Y aparte, Japón mostró lo que mostró hoy ante Alemania y tiene que rifarse la vida ante nosotros para clasificarse. Es más, te lo voy a preguntar aquí peloteando, mi querido Tomás y Rolo, en este ping-pong Qatar-San José. ¿Qué cambiarías para el domingo? Es que aquí entra una pregunta fuerte. ¿Qué cambiamos para el domingo? ¿Qué te mete en un aprieto fuerte? Tomás Rolo en el set. Es excelente, excelente la interrogante porque tenés pocos días, poco espacio de trabajo. Lo primero creo que es lo actitudinal. Que eso más que en la cancha se trabaja en el boca en boca. Porque como decía anteriormente, vos podés plantear un sistema distinto, cambiar los 11 jugadores. Pero si no hay disposición al servicio de una idea colectiva, no va a funcionar. Y después si hay que meter malo en los nombres propios, seguramente el técnico lo hará. Porque no hay tiempo, no hay margen de maniobra. A veces la rebeldía es necesaria, la irreverencia es necesaria en estos momentos para salir a dar la cara. Y tal vez los que hoy jugaron no pudieron hacer eso y será cuestión de buscar otros. Yo no creo tanto en la cuestión sistémica, sino más bien en lo actitudinal y en la disposición. Quiero que por ahí versa la cuestión. Sí, vos sabes, Tomás y compañeros, desde Qatar, el desgano de hoy se vislumbró con mucha facilidad en la cancha. La apatía, no podemos permitir desde el punto de vista periodístico que el equipo vuelva a repetir lo mismo el próximo domingo. Es dinámico, pero no es ese tanque de guerra que nos pasó hoy por encima. Yo creo que hoy fuimos muy cómplices del 7-0. Sí, que además jugadores que nos veníamos acostumbrando que no fallaban, o sea, de la seguridad de la defensa, de la seguridad en la portería. Veamos como bastiones a Calvo, a Duarte, a Navas, a los laterales un poco menos. Pero es que toda la línea, sobre todo la defensiva, que era la que teníamos, mayor apoyo, mayor prioridad para esta Copa del Mundo. Y lo que más se enfatizó y se trabajó, que parte de los microciclos fue lo que falló en la noche de hoy. Te pasan cosas por la cabeza, por ejemplo, me pasaba, caían los goles de España, que por cierto, odio la canción de Rafael, la canción que ponían hoy. ¿Cómo era la canción? Ahorita me acuerdo, lo que pasa es que ahorita acá con el retorno me cuesta mucho que la mente trabaje a dos bandas. Pero realmente, escuchar esa canción, cada vez que cae un gol la escuchamos siete veces. Entonces, odio la canción de Rafael. Me pasaba por la cabeza al señor Suárez diciendo anoche, los vamos a hacer quedar bien, no se preocupen. Es un bombazo, perdón por la palabra, es un huevazo lo que se llevó hoy nuestra selección. No me quiero imaginar cómo estamos puertas adentro de ese camerino. Y lo peor es que es el primer partido. Esa es la peor noticia. Que a Japón, que le ganó Alemania. Y lo peor de todo es que queda Alemania. Que está herido. Que está herido, que necesitará ganarnos a nosotros y meternos muchos goles. Porque el criterio de desempate en este grupo será goles. Y de momento España y Japón están arriba de Alemania. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.